Como sabéis, hoy es un día muy importante para los socialistas valencianos porque hoy lo que vamos a hacer va a ser presentar las listas de las personas que van a concurrir a las elecciones autonómicas y también las personas que van a acompañar a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas en los municipios de más de 20.000 habitantes. Hoy es un día muy importante para los socialistas valencianos por lo que lo que estamos haciendo es presentar a las personas que van a representar a toda la ciudadanía de la comunidad valenciana porque desde luego lo que tenemos muy claro es que somos el único partido que representa a todos y a todas, a todos valencianos, a todas las valencianas. Para nosotras no estamos mirando ahora mismo que vienen unas elecciones por delante, no nos jugamos unas elecciones, nos jugamos el futuro de la comunidad. Por lo tanto, la propuesta de lista de personas que llevamos a estas elecciones son unas personas que son representativas de la sociedad valenciana, que representan a todos y a todas, personas potentes, personas diversas y como os digo, esas son las miras con las que llevamos este proyecto adelante. Os vais a fijar también que es una lista feminista. Nunca habíamos llevado a tantas mujeres en nuestras listas autonómicas y vais a ver que hay una amplia mayoría de mujeres en nuestras listas autonómicas. También, como os hemos dicho, nosotros siempre lo hemos hecho desde el primer momento, el presidente en las anteriores elecciones ha hecho lo mismo, ha apostado por la gestión hasta el último momento. Frente al ruido que ha hecho la derecha desde el primer momento, que la derecha lleva en campaña desde el primer día de la última legislatura, nosotros apostamos por la gestión hasta el último momento. Por eso sabéis que secretarios autonómicos y directores generales no irán en las listas autonómicas, sino que gobernarán hasta el último momento, que lleguen estas elecciones. Gracias a ellos, al presidente y a todos los sus equipos.